Muy buenas estudiante, una vez más aquí en el Arte de Explicar... Hoy me la voy a jugar más, por debajo de la pierna, alejo. Hoy te voy a explicar qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre dos o tres números es el múltiplo común más pequeño entre ellos. Pero como siempre sé que lo entiendes mejor con un ejercicio, ¡vamos a ello! Para que lo entiendas mejor te voy a realizar... Uy, sí, en esta casi se me cae. Te voy a realizar un ejemplito de calcular el mínimo común múltiplo entre dos y cinco. Vas a ver que es muy facilito. Como te he dicho, el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes. En este caso, múltiplos de dos son el dos porque dos por uno es dos, el cuatro porque dos por dos son cuatro, el seis porque dos por tres son seis, el ocho porque dos por cuatro son ocho, y así sucesivamente, el diez, el doce, el catorce, el dieciséis, el dieciocho y el veinte. En múltiplos del cinco tenemos cinco por uno es cinco, cinco por dos es diez, cinco por tres es quince, cinco por cuatro es veinte, y así sucesivamente. Vemos que tenemos el diez, que coincide en ambas tablas, y el veinte, que también coincide. Pero como su propio nombre indica, nosotros queremos obtener el mínimo, o sea, de los múltiplos comunes, el menor. Y el menor, el primero que se repite, vemos que es el diez. Por lo que el mínimo común múltiplo entre dos y cinco será diez. Vamos a por otro ejercicio facilito para que lo puedas entender. Vamos entonces con un ejemplito un pelín más complicado. En este caso tenemos el mínimo común múltiplo entre tres y trece. Vamos a ver cuáles son los múltiplos del tres. Tres, seis, nueve, tres por cuatro, doce, tres por cinco, quince, tres por seis, dieciocho, tres por siete, veintiuno, por ocho, veinticuatro, por nueve, veintisiete, por diez, treinta, por once, treinta y tres, por doce, treinta y seis, y por trece, treinta y nueve. En el caso de los múltiplos del trece, trece por uno, trece, trece por dos, veintiséis, trece por tres, veintisiete, treinta y nueve, trece por cuatro, cincuenta y dos. ¿Os dais cuenta ya de que el primer número que se repite en ambas tablas de multiplicar es el treinta y nueve? Pues al ser el primer número que se repite en ambas listas de múltiplos, el mínimo común múltiplo sería el treinta y nueve, en este caso. Vamos a ver un método más rápido que éste para resolver esta clase de ejercicios. ¡Vamos a ello! Vamos entonces con el camino rápido, que sé que es el que a ti más te gusta, siempre queriendo llegar con prisas a los sirios. Vamos a ver el paso uno de este método. Este método de obtención del mínimo común múltiplo es el de obtención mediante descomposición factorial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer los números de los cuales nos piden obtener el mínimo común múltiplo en factores. Así que, ¡vamos a ello! El nueve sabemos que se puede dividir entre tres, ¿no? Entre dos no se puede porque no acaba ni en cero ni es un número par. Entonces, probamos con el tres. Al tres sí que podemos dividir, porque tres por tres son nueve. Y aquí lo tenemos. Primera descomposición. En el caso del quince, tampoco podemos dividir entre dos, porque no acaba ni en cero ni en número par. En el caso del tres, vemos que sí que podemos dividir, ¿no? Porque tres por cinco es quince. Y el cinco se puede dividir entre sí mismo. Ya hemos obtenido la descomposición de ambos números. Ahora, lo que vamos a hacer es representar cada uno de sus números según su descomposición. ¡Vamos a ello! Vale, pues ya hemos representado los números según su descomposición factorial. El nueve nos daba que se podía dividir dos veces entre tres, por lo que lo expresaremos como tres al cuadrado, que son el número de veces que lo hemos podido dividir entre tres. El quince nos da que es igual a tres por cinco, porque se podía dividir una vez entre tres y otra vez entre cinco. El paso número dos para obtener el mínimo común múltiplo según este método es coger los factores comunes y no comunes de mayor exponente. Es decir, de los comunes, ¿cuáles tenemos? El tres, ¿no? Tenemos un tres elevado a la uno aquí y un tres elevado al cuadrado aquí. Por lo que para calcular el mínimo común múltiplo, lo que haremos será, de los comunes, el de mayor exponente. Tres al cuadrado. Y, como hemos dicho, también cogemos los no comunes. Por lo que cogeremos también el cinco. Tres al cuadrado por cinco, cuarenta y cinco. Y aquí tendríais resuelto el tercer ejercicio de mínimo común múltiplo resuelto mediante descomposición factorial. Espero que no hayas tenido ninguna duda, que hayas entendido todos los conceptos y nos vemos en el siguiente vídeo.